Segundos, apenas arrancan las competidoras. La partida un poco mala para Remember to Smile, la número uno. Se queda en los últimos lugares. Saltar rápidamente por segunda línea, Roses of Candy, a tomar la punta. Ataca a la favorita, Smiley Annie, se acomoda en el segundo. Trata ahora de meterse por la parte externa, la número cinco, Holland Trail. En el cuarto se recupera Remember to Smile y se quedó la número cuatro, Querel. En la última colocación está solamente seis cuerpos del primer lugar. Roses of Candy está en punta. La ventaja de medio cuerpo sobre Smiley Annie, la favorita que la sigue presionando. En 23-12, el parcial es sumamente cómodo para esta distancia. En el tercero aparece Holland Trail. En el cuarto, Remember to Smile y continúa Querel, la número cuatro. En la última colocación, Roses of Candy está adelante. Smiley Annie en el segundo, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Parra. Es la segunda de la tarde, Roses of Candy en punta. Smiley Annie trata de buscarle desde el fondo. Querel corre mucho por la parte central de la cancha. Querel contra la punta, está dos cuerpos. Querel hasta cuerpo y medio. Querel por la parte externa, inmensa con Rosario. Lo va a pasar de viaje. Ganó Querel. Segundo, Smiley Annie. Tercero para la Roses of Candy. Cuarto, Holland Trail. Último, Remember to Smile. Guile Annie. Guile Annie. A plus遙 de encuentro. Hecho a la V droga. Querel. Querel icy in punta.